Hay dos problemas de relaciones en la película. Uno es entre Juno y Bleecker porque Juno mantiene una actitud indiferente con Bleecker. Pero cuando se entera que él invitó a otra chica al baile de graduación, se siente mal y se le recriminó. Bleecker le recuerda que fue ella quien le pidió que se mantengan distantes y le dice que ella rompió su corazón. Un otro problema es entre Vanessa y Mark porque Mark no está listo para tener un hijo.